Dionisio, buenas noches. Y te pregunto, ¿quién ganará el clásico? Cruz Azul. Órale, sin dudarlo. ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque la América se defiende muy mal, porque Cáceres, y escuchaba yo a Dionisio antes de entrar al aire, no es seguro que esté para jugar, porque el juego que está haciendo Cruz Azul detrás de sus largos mata a la América, no hay juego de media cancha, porque la América no sabe contener, porque la América no sabe recuperar la pelota, no recupera la pelota. Tantas cosas. Bueno, es que encaja mucho con lo del Cruz Azul. Encaja mucho con lo del Cruz Azul. Bien atrincharados, bien puestos atrás, ha subido mucho la defensa del Cruz Azul y con la velocidad, por las facilidades que da la defensiva de América. Oye, esa contundencia de tu respuesta, no la he visto en todo el torneo de Cruz Azul. No, no. ¿Y no crees que eso les puede faltar? O sea, ¿qué más partidos? No, no, vaya, o sea, contundencia no es exactamente el sello de Cruz Azul en esta temporada. ¿Sí has oído el hambre con las ganas de comer? Sí. Dale. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu contundencia. Bueno, no sé si lo vean tan claro como Chelis, que... La comezón con las ganas de rascarse. Además, también. Yo lo veo igual, yo lo veo igual. Fíjate nomás, mira nada más. Sí, a ver, Cruz Azul con Santos jugó bien ante un rival complicado, empata porque hay un error muy puntual en la salida. Con Pachuca, quizás de los peores partidos de Cruz Azul, un error en la salida. Ganarle a Monterrey en Monterrey, aunque tenga cuatro derrotas consecutivas, no es fácil. Yo veo más empaque en Cruz Azul. Me gusta mucho en defensa. Con Dita, con Salcedo y con Escobar, aunque han tenido errores. Pero veo un equipo más acomodado. Puede ser que América, una vez que tenga ese respaldo en defensa, que ya esté todo el sistema defensivo, no sé si vaya a venir otro central, mejore porque el medio campo hacia adelante es un equipo que te va a generar. Hoy yo veo muchas dudas. Yardiné, que es un buen entrenador, por lo menos lo demostró en San Luis, lo veo dubitativo en sus declaraciones, solicitando a la afición, al público en general, que le tengan paciencia. Tiempo, paciencia, etcétera. Lo veo un tanto dubitativo y eso no abona mucho para tu equipo. Paco, pero te escucho hablar de Cruz Azul y no parece que me estés hablando del decimosexto de la clasificación. No, estamos comparando... Eso dice la tabla. Estamos comparando a América contra Cruz Azul. No es Cruz Azul contra Juárez. Suena que es algo personal de Paco. No es Cruz Azul contra San Luis. No, la verdad, creo que va a ser un muy buen partido. Yo creo que América, una vez que ya esté todo el plantel completo y con Yardiné, puede funcionar. Hoy no lo veo. Hoy no veo a la América y siento que Moreno, en Cruz Azul, le va a dar confianza a los jugadores, le ha dado solidez en defensa y con eso puedes competir. Cuando tienes solidez en defensa, puedes competir. Entre los dos, es cierto que ninguno atraviesa su mejor momento, no es la mejor versión, no es lo que se espera de ellos, pero si tú me preguntas hoy entre América y Cruz Azul, me quedo con el equipo de Cruz Azul. ¡Wow! Pues yo no lo veo tan claro como mis compañeros. No sé tú, Dionisio. Yo, aunque pueda ser algo parejo, sí inclino la balanza a la América. El triunfo se lo va a llevar el América. ¿Por qué? Porque dentro de los destellos de fútbol que hemos visto de los dos clubes en estas jornadas que han jugado, porque no han jugado, América tiene cinco partidos, le falta uno, Cruz Azul ha jugado más. Veo dentro de esos destellos, sobre todo, bueno, lógico, a la ofensiva me refiero, mejora la América cuando se conecta. En el fondo, decía Chelis, es que América defiende mucho peor que Cruz Azul. Pero a ver, este Cruz Azul, vimos una mejoría defensiva y sobre todo después de que le mete el segundo gol a Monterrey en este último partido, que supo manejar el compromiso, que supo soportar a Monterrey, que tenía así seis bajas y eso no le quita mérito porque aún así previo al partido con esas seis bajas, Monterrey era favorito para llevarse la victoria, pero al final de cuentas, entre los destellos, entre las individualidades, esas individualidades, hoy las de Cruz Azul todavía no están al nivel de la América, que aún tampoco están en su máximo techo, como es Quiñones, como es Brian Rodríguez y como es Diego Valdés, por lo menos esos tres jugadores, ¿no? Sí, es que yo honestamente no veo en Cruz Azul a un futbolista como Diego Valdés a estas alturas. Cruz Azul no tiene un Quiñones tan derecho con el gol, no veo en Cruz Azul a alguien como Brian Rodríguez. El cabecita lo ponemos aparte, tendrá que adquirir ritmo de competencia, ya va a estar listo. A ver, a ver. ¿No les gusta Vieira? ¿No les gusta Vieira? Sí. ¿No les gusta Rotondi? Gambindo? Pero no al nivel de los que te dicen. No, pero no al nivel de los que te dicen. ¿Antuna? No, Antuna. Pero no al nivel de los que dicen. No, no, no. Es que por ahí no va el... Está muy mal la baraja de jugadores. Por lo menos la mía, mi pensamiento no va por las individualidades. No, no es tenis. No, yo sé, no, tu exposición fue muy clara. No, no, pero espérame. No es tenis, pero las individualidades aparecen cuando un partido es parejo y cerrado como puede ser el de mañana. Sí, está bien, claro que sí. Y las individualidades te marcan y te ganan campeonatos. Pero el juego de conjunto fácil, fácil de Cruz Azul no lo tiene el América. El América juega medio fútbol. El espectacular. El otro fútbol no lo juega. O sea, me estás diciendo que rankea más alto Cruz Azul por juego colectivo que América. No, 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 para mañana. Por eso. O sea, hay un equipo que se enfrente contra... El que se enfrente vele al otro, contra Tijuana. Ese se acomoda a todos. A todos se acomoda para ganarle. Estás mal, Chely. Sí, no, no, no. A todos se acomoda para ganarle. Luego, el partido de mañana es muy sweet generis en cuanto a lo que hace uno muy bien y lo que hace el otro a su manera. Y entonces, ahí yo veo la diferencia que esta manera burda, si tú quieres, o simplista, puede combatirle a la América. No, está bien. Yo he visto historias de esas y más en juegos de esta naturaleza. Ojo que América pierde un buen aporte a la ofensiva con el tema de Kevin Álvarez, más allá que es su lateral derecho. Claro, por supuesto. Y hay que ver a quién se termina definiendo el Jardín a la mañana con la Jumbo, Emilio Lara. El que mejor ataque en América es Kevin Álvarez. El que mejor ataque en América es Kevin Álvarez. O sea, Quiñones no es la versión de Atlas todavía. No. Brian Rodríguez, muy buen primer tiempo contra León, el segundo tiempo no apareció. Diego Valdés, buen jugador. Fidalgo, cumple. Sánchez, cumple. Pero una vez que pasas de todos los jugadores que ya hablamos, ese grupo, lo logras pasar quizás no por abajo, quizás no entre líneas, quizás no saliendo desde atrás. No. Trazo largo. Trazo largo. Y voy a buscar a la zona defensiva de la América. Y entonces hablamos, voy a buscar a la zona defensiva de América. ¿Cómo defiende América? Necaxa le llegó dos veces, gol. ¿Cómo le fue con Juárez? No, defiende mal. León pudo haber terminado el partido a favor de León. En el minuto 88 se disparó al travesaño. Cualquiera de los dos puede haber ganado ahí. O sea, en todo caso es un partido parejo, es un partido parejo. Yo creo, si tengo que inclinar por un equipo, me quedo con Cruz Azul. Muy bien, muy bien. Escuchamos a Yardina y seguimos bordando porque el juego va para mucho y yo he visto muchas veces historias como la que dice Chelys. Y más en este tipo de partidos que tienden a igualar.